Aquí mi William y mi William comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y vamos a abrir Alpha Packs, en este caso estamos en la cuenta de MTC002 Elisabeth que se pasa siempre por los directos, así que un fuerte abrazo para Eli Muchas gracias por dejarme la cuenta con los Alpha Packs Y también, saluditos, me decía que quería dedicarle a su chico Así que un saludo a ambos, a la pareja Y vamos directamente a abrir estos 55 Alpha Pucks Vamos allá, por cierto, recuerdo, recuerdo rápidamente que aquí abajo Que debajo hay un código para Aliexpress que lo podéis usar Que me hacéis un favor, ¿vale? Recordad que tiene que ser para cuentas nuevas A los cuentos y no, ¿vale? Uniforme para Zofía, automatización de escala Legendario que empieza por aquí fuerte y ahora un épico Así empezamos, empezamos muy potentes, ¿eh? Empezamos muy potentes, hielo negro para Ace y para Fuce Nice, de verdad, yo digo, yo no juego casi Ace Pero si me tocase el hielo negro en la hilaca, empezaría a jugar Ace como un loco ¿Vale? Contra reloj para la Enoch, porque en Smoke este arma no se usa Ya lo sabéis, no existe este arma en Smoke, ¿vale? Anotaros eso Y bueno, lo que les estaba diciendo, madre mía, ¿pero qué es esto? Tía Pero, pero bueno, ¿pero qué es esto? Otro hielo negro para el Karmes del Valk ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Tiene amañados esos Alpha Pucks Bueno, a ver, le ha tocado un amuleto, pero Como toque otro Vale, ya, ya se ha relajado la cosa ¿Dos hielos negros en qué? ¿Menos de 5 Alpha Pucks? ¿Pero qué cachondeos este? Bueno, uniforme ahí blanquito para el Jader Lo he dicho, que, bueno, os recuerdo como siempre Si me queréis pasar cuentas de Alpha Pucks Tiene que ser a través del email Y si sois de Xbox, como es el caso de Eli Tenéis que dejar el doble check quitado, ¿vale? En Play no hace falta En Xbox sí Todas las cuentas que me dejáis tienen el doble check activado Y al final tardo muchas semanas en grabarlo por culpa de eso Así que, por favor, gente Dadme las cuentas sin el doble check Porque yo grabo una vez a la semana Alpha Pucks Y si ese día no puedo entrar en vuestra cuenta Porque está el doble check activado Hay que esperar otra semana más Así que, por favor, intentad dejar el doble check quitado Bueno, vamos a seguir por aquí Un momento todo comunes Que os iba a mencionar así Lo del código de ahí abajo Que es para cuentas nuevas Lo expliqué en el vídeo anterior Lo expliqué en Instagram Si queréis ahorraros una pasta en AliExpress Pues ahí abajo tenéis mi código Que os ahorra 4 pavos Por cada compra Con lo cual os podéis hacer como 7 cuentas de AliExpress Comprar un montón de cositas En rollo que cuesten 5 pavos Y os sale por... Oye, ¿cuántos camuflajes de DACA están saliendo? Y os salen las cosas que compréis por 2 duros Por 2 duros Chicos, unas tiras LED Hay figuras del Rainbow Six Creo que está... El chip de Thermite está en AliExpress Y con el código sale como a 5 pavos Baratísimo Un chip Yo qué sé, cositas así Mirad, hay un montón de cosas Vamos, legendario Oh, qué suerte Tiene esta tía Que me dé su cuenta ¿Qué es esto? Le toca el camuflaje que llevo yo buscando para Cali Siglos Pero bueno, tío Dos hielos negros El camo ese Creo que... Bueno, este ya lo tiene, ¿eh? Pero también es raro que toquen camuflajes para escudos Así que nada, lo dicho Ahí tenéis el código, ¿vale? Lo podéis usar a lo largo de todo el mes Así que dadle hechicha Si queréis comprar algo que necesitéis Es vuestro momento Yo de hecho ya me he comprado 44 cosas La verdad es que debería parar de comprar cosas Vamos para allá Vale, camuflaje para el eco Para la cabeza Tiene un uniforme del Larceni Hemos podido ver por ahí Ahí de reojo Otra vez la... La bala del 45 de pistola Vamos, vamos, vamos Ahora es mucho común, ¿eh? Hemos empezado muy fuerte Pero ahora es mucho común Como el meme de mucho texto Pero es mucho común, ¿vale? Le pico por aquí Vale, la cabeza de corcho para mute Not bad Porque parece que no tenía así nada interesante para mute Pues, ala, ya tenéis una cabeza Ahí, vale Ondas por aquí Vamos a seguir Venga, profesional Puede ser algo bonito En profesional Hay cosas chulas Como por ejemplo esto Este arma no tiene muchos camos Entonces cualquier cosita que toque guay Para ella está de lujo Uy, este revólver está guay, ¿eh? Para ser común Una pena que ni Dios use el revólver Pero, oye, está guay La verdad Mira otro Para que variemos ¿Por qué no? Yo me igual uso el revólver Sí, sí, sí Habrá gente que usa el revólver Si no lo niego Pero es mejor la otra pistola Estadísticamente hablando Es mejor Eh... Oh, cabeza De anarquía para Valky Preciosa cabeza No sé si casi mejor Que la que daban en el Battle Pass Habría que analizarla, ¿vale? El moco Para Mousy Guapísima skin Para... Yo diría que es el mejor arma de Mousy Pero... Quitas balas Entonces... Tienes que... Ver a ver Si tienes mala puntería Mejor usar la otra Si tienes bastante buena puntería Usa esa Porque tiene mucha más cadencia Y mata más rápido Que el otro rifle Vale, mira Hace juego además Con la cabeza esta del Rook O sea que se puede combinar Este uniforme Not bad Vamos a hacer bastante juego, ¿eh? Para desaparecer del Battle Pass Pero no Eh... Arena Oscura Para la pistola mala De los Spendals ¿Veis? Además aquí en los abriendo alfa packs Aprende que arma es buena conmigo El aprende que... Que arma estoy usando mal Cabeza blanca Duplicada Vale, el señor Cap... Y va a decir Capitão Uff Pero bueno ¿Cuántas veces va a tocar ese skin? Ya está bien Vale, épico Uff Madama Infernal Pero es más bonito el que tiene De... De la Fennig ese Oh, lastima Otra vez, tío Pero como puedo tener tan mala suerte Vamos, vamos, vamos Han salido todos los hielos negros O sea, que tampoco nos vamos a quejar Ola, este que guapo, ¿no? Bueno, un montón esta skin Para la... Para el WAMI Porque para la IQ eso no se usa Pero... Que guapo Bueno, para WAMI Bueno, está ya ahí Ahí no sabría que deciros, ¿eh? Que es mejor para WAMI Si la MP5 la AUG Yo he jugado siempre con la AUG Ahora estoy probando la MP5 Ya os daré análisis en un futuro Cuando juegue más a WAMI Porque la verdad es que lo juego bastante poco Y es muy buena gente ¡Ojo! Esto es épico Bueno, pues esto se parece a camuflaje universal azul Pero bueno Está bonito, está bonito No está mal Otro Vamos ¡Esto! Vamos a ver Pero vamos a ver, tío ¿Pero qué es esto? Madre mía Me está... Me está Él y se ha quedado toda la suerte de agosto Chavales No me va a pasar más cuenta Se ha quedado toda la suerte Mira, llega a ser otro hielo negro De verdad Se me ha acelerado el corazón, ¿eh? Os lo juro Me iba a petar la patata Si fuese otro hielo negro Me petaba la patata Mira, esta skin para la escopeta de Frost Que está muy bien Ahora, ¿quién usa la escopeta de Frost? Ni Dios Que también es la escopeta de... Melusi Es que yo creo que es la peor escopeta de todo el juego esa, ¿eh? Sí, me atrevería a decir que es la peor escopeta de todo el juego ¡Oh, qué guapa esta skin para la cabeza de Twitch! Me gusta, me gusta Sencillita, pero morona Me toca el hielo negro Vale Vamos Vamos, ya siento yuca Vamos No sé ni cómo es esta skin Porque tampoco la podemos ver La última es que nunca la deja verla No sé por qué Vamos con otra cuenta Vimos por aquí con el bueno de Sebastián Morán Carvajal por aquí Que nos deja 53 alfapacks Así que let's go Vamos a ir dándole cañita a estos 53 alfapucks A ver si le damos suerte aquí en Playstation Bueno, nos mencionaba Nos mencionaba por aquí En cuanto Cacorra Que se podía mandar también un saludo a su team ¿No? Que son Fai, Cuenca, Jero, Puser, Caremonda y Juanjo ¡Oh, qué bonita skin de Frost! Y Juanjo Ferex Pues muchísimos saludos Abrazos y besos en el siempre sucio A todos ellos Y vamos a darle caña A ver si para el team salen cositas interesantes Para chulearse ahí en la partida ¿No? Para que cuando quedéis ahí en los que se hagan los 5 Ahí en la... Me saldrá en el podio un S de victoria Sé que guapas esas skins Que salgáis ahí bien guapos posando Porque ¿Qué es Rainbow Six? ¿Qué es Rainbow Six? Un juego para posturear con esas skins Yo lo tengo clarísimo En plan A mí ganar me da igual Yo quiero posturear con las skins El postureo digital Bueno, uh Uniforme ahí para la Zofía Verdoso Para cuando juegues en... ¿Qué mapa es verde? Pues la verdad que hay poco mapa verde ¿Hay algún mapa así? Hielo blanco No, iba a decir Villa Pero no, Villa es más bien marrón Vale, vamos a continuar Interritorio remoto también es más bien marrón Y, bueno, para que las acciones es más bien rojizo O marrón Es que la verdad es que son más marrones los mapas que otra cosa Pero bueno, let's go De momento podría estarme algún épico, ¿eh? ¿Juego? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que pedir las cosas bien Si no... Muy bien Hay una cabeza de mute alpino Ya sabéis Mi moto alpino Bueno Mi moto alpino derrapante Ahora, tenéis que decir eso, ¿vale? Mi moto alpino derrape Espera Uh, para la Zofía Ya va a juego Ya está Ya tiene una Zofía legendiosa Le falta la cabeza Tenéis que decir ¿Cómo era? Mi moto alpino de repente No Mi moto alpino derrapante Y lo tenéis que decir todo con S Plan me Así Plan Mi moto alpino Derrapante Pues todo con S Vamos para allá Vale, la cabeza de la IQ Os estoy imaginando ahora ahí Delante del ordenador O del móvil probando No lo digáis muy en alto, ¿eh? Eh, Bulldozer Por aquí Ojo que se viene un épico Uh, hielito negro Para las pipas buenas además Para Jagger, Blitz IQ Iba a decir Thatcher Eh, Wamai también Además la buena de Wamai Porque Wamai sí que es verdad Que tiene el revólver Que bueno, para abrir algún agujero Está bien Pero es que no deja de ser un revólver Entonces casi mejor abrir a curatazos O lo que sea ¿Qué con esa pistola? Bien, diplomacía Diplomacía, ¿sabes? ¿Qué me pasa hoy? Hoy es lunes El lunes Y las neuronas Oye, por cierto Voy horriblemente peinado hoy Pero bueno, me lo vais a perdonar Es que es lunes Es lunes Es lunes y ya sabéis que yo Yo soy un tío así muy campechano Y si no me peino en un vídeo Pues no me peino O sea, es que no voy a estar postureando O sea, las cosas como son Si soy feo Pues soy feo Yo que diré que le haga Vamos a continuar Madre mía 20.000 personas viéndome Autoyamarme feo Eso Lo más importante En esta vida Es tener autocrítica Gente Porque si tienes autocrítica Te tocan hielos Vale, Gloria para la UMP Está bastante guay La verdad es que yo quiero Algún camo guapo Para la UMP Porque Porque juego mucho Pulse y Castle Últimamente Y sobre todo Pulse Que es una gente Que está bastante A ver si hago un vídeo con él Porque está como menospreciado Y Pulse es la hostia Como juegues en equipo Es todavía más hostia Porque es mejor que una Valkyria O cualquier otra cosa Para dar info Y la verdad es que me gustaría Tener algo chulo Para esa UMP Un hielo negro estaría bien En plan Pido poca cosa Hace mucho que no sacan skins Guays para la UMP Plan nuevas Para que estén Frescas mis panas Pero bueno Hago un bundle guay Hace mucho que no sacan Un bundle chulo Para Pulse O cositas así Bueno, vamos allá R4C Estamos teniendo menos suerte Que con la otra cuenta No puede ser No puede ser En fila En fila En fila En fila mal Mal por aquí Oh my goodness Esto no está saliendo Como tendría que estar saliendo Oye, por favor Un hielito negro más Un hielito negro más Sé que me has dado uno Pero otro Pero deja de darme comunes Creo que lo voy a dar Para atrás y para adelante Si me sale otro común Le doy para atrás y para adelante Vale, vamos a darle para atrás Porque aquí hay algo De mala suerte Incrustada Le quedan 19 En 19 alfa packs Esto se abre rápido Y salen 44 hielos negros Hacedme caso ¿Veis? Está Vamos a cambiar la suerte Vale, para Tachanka Que diréis Vaya mierda No, porque Tachanka Le van a reworkear De aquí a nada De hecho Estad atentos al canal Plus ultra por aquí Para el Jackal Hola Este mola Chillido ahí Con la serpiente Y todo Para la mira Y el del Goyo Guapísimo 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 Para esa Vector Ese arma que es Buena Pero yo odio En plan Es un amor odio Que le tengo a ese arma De verdad que en los directos Digo venga Voy a jugar con ella Digo no vuelvo a jugar con ella Nunca más Y luego a los dos días Digo venga Vuelvo a jugar con ella Y mato a todos Y digo Este arma es la hostia Y luego al día siguiente Vuelvo a jugar No este arma no mata Es que es No se Luego veo al coreano Jugar con ella Y digo Pero tío Es que no se Como es esto Como es esto Como es esto Venga seguimos Ya sabéis el coreano El jugador de Corea Que juega conmigo Ya sabéis que yo En los directos Juego con el mejor jugador De Corea Vamos a continuar Muy bonita Chaquetilla Para Para el Shufu De Jackal Que no es mal pick Pero Se queda un poco Por debajo del fusil Vale Oye Está guay Cajo eh Hangover Hangover No hangover Hangover es Resaca Vamos a seguir por ahí Le cambia la suerte Ha sido echar para atrás Y para adelante Y un Duplicado La suerte La suerte Oye Un poquito más No me está convenciendo Están saliendo cosas Pero a mí no me están No sé Esta está guapa Esta cabeza Esta Es que me falta otro hielo negro Para que la apertura sea épica A ver Para mí una apertura sépica Se salen dos hielos negros En 50 alfapacks Ya se le ha vuelto a ir la olla al manto Vale Esta chanca Estilo chibi Que bonito Yo eso lo tengo Lo tengo para mí Yo tengo una chanca también Estilo chibi Por ahí Por casa Pero Cabrón Yo quiero esto Qué guapa Esta skin Qué guapa Esta skin Le están tocando unos cascos guapísimos Eso sí No vamos a negárselo Y esta escopeta Para Marueco Ivana Qué guapa Además va a juego Con el uniforme ese Que le ha tocado en la otra cuenta A él Pero bueno Le van a dejar de tocar épicos Bueno Para la góndola Veneciana Que Antes hubiese dicho Que es una mierda Pero es que ahora Esa escopeta Ojo eh Que yo le he usado Algunas partidas Y cuidado Típico de que no hay Mute ni Smoke Y nadie con escopeta Pues te llevas a la Libi O al maestro con la escopeta Y ojo Tío joder Aparte que parece que no Pero bueno El maestro al final Muchas veces se usa en late Bueno Not bad Not bad Vamos Con la siguiente cuenta Y continuamos por aquí Con la cuenta de With 105 alfapacks Madre de amor hermoso Let's start Porque Aquí hay Aquí hay chicha Poe Bueno 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 Pero bueno Un hielo negro para la frosa Así pum De golpe en paz Toma un hielo negro Para la frosa Además que ya os digo Que es super raro que toque Increíble Madre mía Y dos legendarias Por ahí tremendas Pero bueno Yo creo que tenéis En Xbox tenéis dos cuentas Amañadas Porque esto no es normal O sea La de Play Normalita Y las dos Xbox Que estoy abriendo ¿Pero qué es esto? Ya vale ¿no? O sea Le toca hielo negro para la frosa Y la cabeza tremenda para Bueno En fin Bueno os digo por aquí Que me ha escrito Compañero Bueno un saludito Para Obviamente Para el dueño De la cuenta ¿No? Para el señor Bueno Gako O Arnoldo No sé muy bien ahora Como se llama Porque no me lo ha dejado Muy claro Nolin Madre mía Lo acabo de leer Nolin Un saludito Bueno dice que Me deja esta cuenta Me deja también la de un compañero Que ahora después lo abriremos Y dice lo siguiente Dice que si le podía mandar saludos Ojo Vale para la Valkiria Le podría mandar saludos Al Zeller de Gipsa Al Manco de Hippier Y al Ecoactivo de Master Pues un saludo ahí A todo el grupo A toda la tropa Wuffy Y let's go ¿No? Vamos a seguir abriendo Este pedazo de alfapacks De cuenta Madre mía Vamos volando Vamos volando Abriendo esta cuenta MTP alpino De Thatcher Bastante bonito Le están tocando cosas Muy interesantes No vamos a negarlo Otro MTP alpino Pero para Sledge Me encanta pronunciar Mal el inglés A veces Vale otra cabeza para Sledge Que nadie quiere Un camuflaje para Sledge Que nadie quiere Let's go Vamos a ver que sale por aquí Vamos a darle aquí a full Infinito Infinitos alfapacks Son lo que nos gustaría tener aquí Y Uy Esa skin me encanta O sea me parece que es De las más bonitas De las estándares Que hay Ojo Me cambia de plástico Lo dicho Me parece de las skins así Más básicas Que te puede tocar Más bonita Y que usa una lástima Que solo esté para la escopeta Volería mazo que estuviese para otro tipo de armas En serio me toca duplicado O sea se puede ser más desgraciado que yo Yo creo Que no Vale continuamos Por aquí Let's go El pijama Para Black Bear Para cuando quieras ir a dormir Pues ahí ya lo tienes Seguimos por aquí Coraje Saineru Para Saineru Para Doc Y Vale Escopeta Bueno escopeta Camuflaje universal Para todo Dios Otro camuflaje universal Para todo Dios Para Tokiski Para todo el mundo Y Madre mía 40.000 chapas Que tiene ya de momento También tiene Rainbow Six Crebits Eso huele a Dokkaebi Elite Esos créditos a mi me huelen A Dokkaebi Elite Vale continuamos Dok Kimera Por aquí A ver que sale por acá Por acá Por acá Cabeza de Jagger Doradita Seguimos Bueno pues ok De hielo Vale A ver el legendioso Que sale por aquí O El legendioso De Ela Que está precioso Madre mía Como mala esa skin La quiero La quiero Aparte que para Ela Yo tengo Tengo la mierda de skins Esa me gustaría un montón Tenerla Pero bueno Vale El de Pantera para Fofía Ya la puede llevar ahí Bien bonita Con su casco Que ya hemos visto que lleva Otro universal Madre mía Cuando salga el próximo agente Dentro de un par de meses Va a tener 84.000 skins Para ponerle Porque le están tocando Todas las Todas las universales Madre mía Con el Sapiens Es que se puede tener Un camuflaje más feo Que el Sapiens No Sabana por aquí Continuemos Continuemos ¿Vale? Guardián Para Fused Continuamos Por aquí El Abre Botellas Bandit Por acá ¿Vale? Nada de momento Nada de nada Nada de nada Nada de nada Guerra fría De Vietnam ¿Sabes? Continuamos Por aquí El Cometa Halley Para Pulse Ahora ya se viene lo bueno Aquí se viene lo bueno Hay Yelito negro Para los revólveres Os lo dije Que se venía Se venía lo bueno Yelito negro Para los revólveres Eso está muy bonito También para Para Smoke Smoke Ese personaje Que es tan bueno Pero a veces tan malo En el plan Es que es Un personaje extraño Un personaje extraño Ángel Para Laiku Que es bastante bonito Seguimos por aquí Vale Pues para Glass Gran personaje Vamos a venir a Con los convoletos Nada Común 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 Vale Seguimos De momento está teniendo Bastante buena suerte Aún así Aunque me esté yo aquí Quejando Porque solo han salido Dos hielos negros Y quiero cuatro Pero por el resto La verdad es que le están Tocando cosas interesantes Y está aquí Acumulando para la cuenta Un montón de cosas Que desde luego Que son llamativas Cuanto menos Vale Amuleto De no se que Del puño De acero De sus muertos Ubi Rock Ese amuleto Hacía siglos Que no lo veía El de la disquetera Con el Ubi Rock Hacía siglos Que no lo veían De hecho Creía que ya no tocaba En Alpha Packs Madre mía Que sorpresa Que sorpresa Vale Pulse Chibi Chibi Pulse Pulse Chibi Casa Chibi Bueno pues venga Ahora toca FBI Otra del FBI Ahora As Chibi Casi 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 La pistolita Seguimos Vamos a darle Para atrás y para adelante Porque estamos Empezando a traer La mala suerte Vale Cabeza de Blue Cross Quedan 41 Alpha Packs No está mal Hemos abierto más de 50 Veis Ya está Es que funciona Es que funciona Mira que Miguel La ha tocado monolítica Más bonica Si es que no Esta cabeza Pero aquí están tocando Cosas que yo no había visto En tiempo Ni había visto Esa cabeza de Thermite No la he visto nunca Y mira Y mira que hemos abierto Alpha Packs Y mira que abrimos Porque prácticamente A la semana Abrimos más de 100 Alpha Packs Seguro Muchas veces 200 o incluso 300 A veces Y en mi vida No había tocado esa cabeza Había tocado esa cabeza A nadie O sea no la he visto nunca Esa cabeza de Thermite Además que tampoco la he visto En partida nunca Que claro Como ni Dios coge Thermite Pues como va a saber Esa cabeza Pero bueno Seguimos por aquí Seguimos por acá Vale Quemadura solar Para el Pulsiano Otro épico Estos bonitos Vale La cabeza manta para Monty Guapísima Anda que guay Brasil Para La ligera Que ha virado Que también es muy buena Pero la para Es que la para También es muy buena Como la Zofía Que Sabéis Que tienen en plan Como decir En plan tienen como Las dos armas principales Son muy buenas Y depende mucho De en que momento Vayas a usar una u otra Yo actualmente Por ejemplo en Zofía Estoy usando la ligera Porque me dio por cambiarlo Pero es que el fusil También es muy bueno Es que depende de como vas a jugar Si más agresivo Más pasivo Vamos a ver Que sale por aquí La cabeza alpina De Mute Otro épico por acá Otro yedito negro Ahí está Un yedito negro Para la MP5 Let's go Eso sí me gusta a mí Eso sí Me gusta A mí Esa skin es preciosa Let's go A ver Vale Influencia de diseño Para la IQ Para el rifle de IQ Que antes molaba Pero ahora la ligera Le da mil vueltas A esa ametralladora Bueno A ese rifle A ese cacharro Que la ligera es mejor En IQ Y no hay más que hablar Seguimos por acá Uy que bonita La élfica Para capitau Caveira Nomad Ahora también Acuérdense Quimera Para Ivana No deben de quedarnos Muchos alfapacks En esta cuenta Así que por favor Que salga algo bonito Que salga Pues yo que sé Un legendario Un No sé No sé No sé Un legendario Como este Esto está bien Zarcillo Oscuro Para el mute Tigre negro Para el lesión Y para Melusi Ahora también Madre mía ¿Os acuerdan cuando salió Melusi Que todo el mundo decía Madre mía Le van a poner el arma El lesión Va a estar chetada Pues sí Lo está Al final está bastante chetada La Melusi No vamos a negarlo Yerito negro Uy Anda que está bonito Además esta pistola Es la que se usa En esos agentes O sea que Nice Esta está bonita Tampoco es una skin Que salga mucho Así que ahí está Venga seguimos Común por aquí Justo lo que quería La cabeza de Wyndoys Para Ivana Pero creo que no lleva Ninguna skin en Ivana Y ha tocado una cabeza Y un uniforme O sea que la puede Más o menos Poner guapetona A la Ivana ¿Os acordáis de la Ivana Antes de que le cambies en la cara? Joder Parece un simio De verdad No sé muy bien No sé muy bien Que le diseñó la cara Pero era horrible Continuamos Thatcher de operaciones nocturnas Para que vaya bien oscuro Antes cuando los mapas eran De noche Pues eso tenía más sentido Pero ahora Es que no hay operación nocturna Es todo operación Diurna No deben de quedarle Nada y menos Alpha Pax Es posible incluso Que este sea el último Es posible que este Sea el último Y ya pasaremos A la cuenta de su compañero O sea que Let's go Vale Vamos a ver cuánto le quedan Porque le debe quedar Nada Dos Alpha Pax Es que os lo dije Estaba esto a punto Madre mía Que control Pero bueno Es también muy buen camuflaje Y el último Que nunca lo deja ver Si he usado un hielo negro Me mato Pues no Cabeza de tempe Perfecta La cuenta Vamos con la siguiente Bueno más o menos Tenía un pequeño problema Con la siguiente cuenta De su compañero Así que No puedo entrar a ella Así que vamos a dejar aquí El vídeo de los Alpha Pax Espero que os haya encantado Gente Nos vemos En el próximo Chao Chao Chao